¿Qué es la fiesta de Yomtef? Cada Yomtef, cada festividad judía, en adición al recuerdo del milagro particular que represente, o a un evento particular que represente, en adición a esto, la forma de festejar ese Yomtef, esa fiesta, tiene mensajes muy profundos y muy fuertes que nos muestran en general de qué se trata esa fiesta. Y, por supuesto, nos dejan enseñanzas que pueden ser utilizadas de forma práctica para la vida de todos los días. En nuestro caso, Hanukkah, es una fiesta de luz. ¿Qué significa luz? Luz significa traer a Dios a la tierra, que podamos ver con los ojos de carne y hueso la presencia de Hashem como Dios es el creador de todas las cosas, como Dios da vida a todas las cosas. Ahora bien, en este asunto de luz de Hanukkah, hay un mensaje muy profundo y muy actual, muy práctico, que nos deja el concepto de cómo se prende la menorá, dónde se prende la menorá, y el momento en el que se prende la menorá. Y la idea es así. ¿Cómo se prende la menorá? Todo el pueblo judío aceptó, Talmud trae diferentes opiniones, pero todas aceptamos, la forma más estricta de prender la menorá. El primer día prendemos una vela, el segundo día prendemos dos velas, el tercer día tres velas y así sucesivamente, hasta tener el último día ocho velas. Y el mensaje es claro. El trabajo espiritual del Yahudí, lo que tiene que hacer un Yahudí en el mundo, no solamente para sí mismo, sino para todo el mundo, es traer luz, es iluminar. Y no alcanza con la luz que uno hizo ayer, sino que tiene que haber una adición de luz. Cada día hay que traer más luz, a pesar de que el día anterior se cumplió la mitzvá y se hizo todo lo que había que hacer como corresponde. El primer día uno prendió una vela, el segundo día tiene que haber más, tiene que haber una segunda vela. Esta es la enseñanza sobre cómo se prende la menorá. ¿Dónde se prende la menorá? El Talmud dice que la menorá debe encenderse al Pesach, en la puerta de la entrada de la casa, del lado de afuera. Quiere decir que, de vuelta, la motivación, el trabajo espiritual del Yahudí es ser una luz para todas las naciones. Y no una luz dentro de la casa, uno cierra la puerta, dentro de mi casa hay luminosidad, estamos bien. Fuera de la casa. La menorá se prendía fuera de la casa. Y la tercera enseñanza, en el momento en que se prende la menorá. El Talmud dice, Cuando se ponga el sol, si bien la idea básica es que cuando se pone el sol está oscuro y por lo tanto se va a reconocer el encendido de la menorá, porque si uno va a prender una vela a pleno sol, al mediodía, obviamente la vela no va a tener ningún efecto frente al sol. La idea es que cuando está oscuro, uno prende la menorá y se distingue que uno está encendiendo la menorá en recuerdo del milagro de Jánucca. Los milagros de Jánucca. Pero hay una enseñanza mucho más profunda. Cuando el sol se pone significa, cuando en la sociedad hay oscuridad, hay falta de revelación divina, hay falta de valores, falta de principios, vemos que no estamos en el mundo entero como podríamos estar. Entonces, ¿qué hace un Yehudí? Prende una vela. Y prende dos velas. Y así sucesivamente, trae luz al mundo. No aumenta Dios libre y guarde en la oscuridad. Y no solamente eso, sino que el Talmud dice, ¿Hasta cuándo se puede prender la vela de la menorá? Y el Talmud dice, Había un pueblo que se llamaba un Talmudim, que esta gente andaba por las calles, en los mercados, hasta bien tarde, entrada a la noche. Y el Talmud dice, cuando dejan de andar dando vueltas por el mercado, los Talmudim, hasta ese momento se puede prender la menorá. Nuestros sabios explican que la palabra Talmud, dando vueltas las letras, es Moiredes, rebelión. ¿Hasta cuándo hay que prender la menorá? Hasta que se acabe la rebelión, por así decir, en el mercado. Es decir, la función del Yehudíno debe ser solamente encender una vela, yo cumplí con mi parte, y el resto no voy a hacer más nada. Sino que uno tiene que insistir y continuar encendiendo velas, es decir, continuar trayendo luz al mundo, luz de Torah, luz de Mitzvot, luz de valores, luz de principios, buenos comportamientos, hasta que se acabe la oscuridad del mundo. Hasta que se acabe, por así decirlo, que se opone a Dios, que es la oscuridad en todo el universo. Es decir, uno tiene que seguir insistiendo con su trabajo, con su aboy das Hashem, servicio a Dios, hasta que venga Mashiach, no hay que parar, no hay que interrumpir el trabajo del Yehudí, que simboliza Hanukkah en general, es luz, es traer luz al mundo, luz de Torah, luz de Mitzvot. Haq Sameach. ¿ featureschlag? La luz de Pmarket. Espadrame, Nueve up